Bienvenidos, de vuelta al programa. Bueno, es nuestro invitado esta noche, periodista venezolano, ganador de muchos premios por sus trabajos de investigación. Debe de ser uno de los periodistas mejor informados sobre el drama venezolano. Es Castro Ocando. Un aplauso para él, por favor. Gracias por el invitado. Bueno, gracias, gracias por estar aquí. Castro, he leído con bastante tristeza el largo artículo del Washington Post en el que se revela citando fuentes anónimas que el presidente Trump estaría muy furioso con su asesor John Bolton y que habría dicho a los gritos que él no quiere ir a una guerra en Venezuela, menos teniendo la reelección el próximo año, que tampoco quiere bombardeos selectivos. ¿Qué sabes tú de todo esto? Porque hoy da la impresión de que Trump ha mandado señales en otro sentido, ¿no? Sí, en el artículo, por cierto, dice que la carrera de Bolton no está en peligro. El mismo artículo del Washington Post. O sea, Trump no está pensando en despedirlo. Eso lo dice el artículo. Sí. Y luego hoy hay una conferencia en la Casa Blanca donde Trump básicamente dice que le gusta a Bolton, que es un poco temperamental, pero que él ha tratado de calmarle esos instintos, digamos, de... De halcón. De halcón, exacto, esa es la palabra. Y... 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 pero yo creo que todo esto ha surgido en esto como consecuencia de lo que ocurrió el 30 de abril en Venezuela. A eso quería ir. ¿Por qué crees eso? Es decir, a los ojos de Trump, la operación Libertad Fallida del pasado martes 30 de abril, ¿desacredita a Bolton? ¿Fue un fiasco de Bolton? Mira, yo creo que Estados Unidos estaba desarrollando una estrategia para... por cierto, bastante interesante, muy eficaz, si se quiere. En el momento, por cierto, que todo el mundo decía en Venezuela, el presidente Eduardo no tiene lo suficientes... tú sabes, ¿no? Guindones. Exacto. Para hacer lo que hay que hacer. Y estaba haciendo. Y lo estaba haciendo a un nivel tremendo. Tremendo. Y obviamente Estados Unidos estaba apostando a esa solución. Ellos estaban buscando naturalmente... la administración Trump está buscando una solución que al mismo tiempo resuelve el tema de Venezuela al más bajo costo posible. Correcto. Incluye... o sea, no solamente económico, sino político también. Y yo creo que ya esa opción se acabó. Era un buen plan, pero ¿por qué falló? ¿La deserción de Padrino hundió el plan? Mira, había múltiples factores. Por ejemplo, Padrino estaba negociando abiertamente. Sí, claro. O sea, yo tengo de diferentes fuentes que estaba, por ejemplo, pidiendo beneficios para su familia. Sí, sí. Para su novia, concretamente. Sí, sí. Le habían ofrecido pasaportes, le habían ofrecido incluso dinero, y él estaba aceptando. Es decir, él estaba... Y una vida dorada en el exilio donde él quisiera, casi no. Y él lo había aceptado. Sin tocarse. Y estaba contribuyendo también en otras... estaba dando señales de que estaba hablando en serio. ¿Y tú crees que hablaba en serio o era un doble agente y hablaba con los americanos y luego iba corriendo y se lo contaba a Maduro? Mira, yo creo que... Yo creo que hablaba en serio. Sí, yo también. Y yo creo que en Venezuela todos los militares quieren salir de esto. Sí, claro. Quieren salir de Maduro. Claro. No soportan a Dios dado. Es decir, la situación tan difícil que hay en la calle la hay dentro de los cuarteles. Es muy complicado vivir en un régimen donde tú no tienes futuro. Claro. Donde puedes ser perseguido. Donde tienes que tener una cuerda de... O sea, gente alrededor para que te proteja, ¿no? Y si ya tenía entonces un buen plan de jubilación en el exilio, ¿por qué se frenó Padrino? ¿Qué crees que lo refrenó, Castro? Mira, yo creo que fueron elementos, varias de las teorías que se han desarrollado, porque hasta ahora no ha habido una explicación clara. Pero una de las cosas es que Padrino tiene aspiraciones presidenciales, aunque no lo creas. Yo lo conté acá. Tú lo contaste. Yo conté que... Pero él quería, y probablemente, o sea, él se lo dijo también a la gente que estaba hablando. Mira, él estaba hablando, por ejemplo, habló en varias ocasiones con Abraham. Sí. En un teléfono satelital. Sí, sí. Incluso, o sea, una de las cosas que él hacía era, en unas conversaciones practicaba inglés con Abraham. Sí, 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 sí. Hablaban en inglés, yo lo he contado. Él tuvo una maestra de inglés en Caracas. Él hizo dos programas acá. Él hizo dos programas acá, exacto. Vivió en Estados Unidos. Y él estaba absolutamente decidido, pero él le estaba diciendo, si vamos a una transición, yo quiero estar al frente de la transición. Exacto, exacto. Que Estados Unidos dijo, oye... Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí llegamos. Esto no puede ser. Si tú quieres, te lanzas de candidato presidencial, y cuando te elijan de presidente, tú puedes ser presidente. Dicho lo cual, querido Castro, ¿tú crees que Maduro ahora sigue confiando en Padrino? O sea, ¿por qué no lo ha guillotinado todavía? Bueno, yo creo que Maduro no es el que toma las decisiones en Venezuela. Pero yo creo también que, por ejemplo, el papel de Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, sí. Él tenía que firmar una suerte de orden judicial que no firmó. Exacto. Pero al mismo tiempo, sabemos que Michael Moreno es una ficha de Cilia Flores. Es una persona muy cercana a Cilia Flores, concretamente. Y mi opinión personal es que Michael Moreno no es extraño que estuviera negociando en nombre de Cilia. Es decir, que yo creo que Cilia y Maduro pudieran haber estado en esa jugada, porque ellos también quieren salir y hay signos. Cilia mucho más que Maduro y mis fuentes, que son impecables, me aseguran que el 30 de abril Cilia salió a Punta Cana. Pasó ahí por lo menos una noche con Tareke Laizami y con Samar López Bello. En una casa que ya está identificada como propiedad de Samar López. Y lo que yo no sabía, y me lo han contado mis fuentes anoche, es que ese terreno donde se edificaron las mansiones de Cap Cana había sido de la familia Trump. ¿En algún momento? En algún momento. Y le vendieron ese terreno, antes de que Trump fuera presidente, a unos magnates venezolanos asociados a Tareke Laizami y a Samar López Bello. Bueno, Samar era miembro del club de Trump en Doral, que jugaba golf ahí con tantas personas. Claro, él le compra el terreno a Trump en Punta Cana, donde construye las mansiones de él, de Samar, de Tarek, y una reservada para los Maduro. Sí. Entonces, bueno, se produce este factor, yo creo que son dos factores. Padrino quiere ser presidente, el otro también quiere ocupar una posición importante en la transición. Es decir, ellos no querían poner en manos de Guaidó solamente el futuro del poder, porque qué garantías hay de que no te iban a... Sí, no confiaban en Guaidó. No confiaban en Guaidó. En ese sentido, odio interrumpirte, pero ¿fue una buena idea indultar a primera hora de la mañana del martes 30 de abril a Leopoldo López? Mira, yo creo que detrás de todo esto siempre ha estado Leopoldo López. Sí. Toda la estrategia, todas las conversaciones, toda la planificación. Sí, sí. Esto estaba manejado, o la ingeniería que se hizo detrás de esto estaba muy influida, muy controlada por Leopoldo López. Es decir, una figura central. Y yo me imagino que en el momento en que él, que ha estado cinco años preso en unas condiciones terribles, cuando ve la oportunidad de que puedas recobrar la libertad, porque mucha gente le dijo, fue un error haberte dejado apresar. Tenías que haber salido o tenías que haber hecho otra cosa. Entonces él dijo, esta es una oportunidad que no voy a desperdiciar. Él no se va del país, se queda en Venezuela, de una manera obviamente, en la embajada como sabemos, de España. Pero yo creo que para mí es entendible que él aspirara a recuperar la libertad. Por supuesto. Sobre todo porque él a lo mejor está viendo cosas, y esto es una de las cosas que yo siempre digo. Lo que está viendo Guaidó, lo que está viendo Leopoldo, lo que está viendo Abraham. No lo vemos aquí. No lo estamos viendo nosotros. No lo podemos ver. Ellos están viendo otros factores, y ahí en ese particular yo creo que hay que confiar. Sí, pero, aunque es muy fácil ser entrenador al día siguiente, el lunes después del partido, yo creo que hubiera sido mejor liberar a Leopoldo una vez que Guaidó comprobaba, confirmaba que la Operación Libertad había tenido éxito. Porque estoy seguro de que cuando Leopoldo sale de su casa esa mañana tempranito, su plan no era terminar a medianoche en la embajada de España. Su plan era terminar en Miraflores con Guaidó. Por supuesto. Obviamente. Pero hay un factor interesante. Cuando ellos hacen esto, ellos lo hicieron adelantando una operación que presuntamente iba a producirse, o debía producirse, dos días después. Eso, o no, un día después, el primero de mayo, el MIR, ¿por qué la adelantaron? Bueno, entonces, probablemente, lo que ellos decían, o la explicación que hay es que ya había conocimiento, se habían enterado los cubanos, etc., y entonces iba a producirse una serie de detenciones, iba a frustrarse el plan. Sí, 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 los cubanos. Entonces, ellos decidieron adelantarse, cosa que, por cierto, a mí, o sea, mira, cuando tú escuchas a Pompeo diciendo que ya Maduro estaba montado en el avión, si le creemos a Pompeo, yo no sé qué razones tendría él para mentir, para decir una mentira de este tamaño, ¿no? Si eso es verdad, entonces, oye, mover Maduro, mover Maduro desde cualquier bosque donde estaba escondido al aeropuerto, o sea, es una máquina, es una serie de caravanas, o sea, no es una cosa que pasa desapercibida. Y, obviamente, cualquier servicio de inteligencia que esté monitoreando, bueno, ¿a dónde va Maduro? ¿Va a montarse en un avión a hacer qué? Y, además, se decía que iba a ir para Cuba, entonces, ¿cómo tú puedas montar a Maduro en un avión que va para Cuba sin que los cubanos sepan que están usando su salida, no? Claro. Entonces, eso ocurrió, pero lo más llamativo es que esto se... lo que me da la impresión es que esto se descubrió a último momento. Este Christopher Figuera que presentaste en el video es probablemente uno de los oficiales más pro-cubanos que ha habido en Venezuela. Ah, sí, no sabía. Mira, él era el asistente, el secretario personal de Chávez cuando Chávez lo metieron preso en la horchila, ¿no? Hay unas anécdotas con respecto a... que ilustran el grado de... le decían el perro de Chávez. No sabía, era tan cercano a Chávez y tan cercano a los cubanos, Figuera. Claro, y fue entrenado en Cuba y es un tipo considerado un perro cubano. Ya, y un general de alto rango. Y sin embargo, en este alzamiento, las dos personas que se... o sea, los primeros que se levantan son él, que es el jefe de la inteligencia... Y otro perro cubano. Y otro perro cubano, que era el de la contrainteligencia. Es que son perros cubanos que no comen, quieren comer esos perros, ¿no? Pero lo interesante es que esto... Se fueron a la Dominicana. Esto pasó... Están con hambre. Claro, y esto pasó... o sea, hicieron esto básicamente de espaldas a los cubanos. Los cubanos eventualmente descubrieron esto, naturalmente. Pero lo que quiero... esto para mí ilustra en lo que es el Estado, o sea, de cosas dentro de la Fuerza Armada. Los cubanos pueden estar ejerciendo algún tipo de presión, pero yo creo que esto no es suficiente para detenerlo. Interesante, interesante. Interesante. O sea, que incluso los generales, presumiblemente leales a La Habana, escaparon, desertaron. Tenemos que ir un ratito a la publicidad y seguimos luego con Castro Cando, que sabe de Venezuela como nadie. Un aplauso para él, por favor. Bueno, bienvenidos de vuelta. Seguimos conversando con el gran, muy bien informado periodista venezolano Castro Cando. Castro, ¿tú no crees que, aunque me duela, después del fiasco de la Operación Libertad la semana pasada, las probabilidades de que Trump ordene una acción militar a favor de la causa de la libertad en Venezuela, ¿han bajado? ¿han decrecido? Mira, yo creo que desde que comenzó este proceso en enero, todo el tema de Guaidó y todo lo que está pasando en Venezuela, Estados Unidos se enfocó en una estrategia de socavarle el apoyo militar a Maduro. Y entonces hubo llamadas, contactos, ofrecimientos. Luego se ha sabido que había conversaciones con la oposición. Leopoldo López dijo que la cantidad de gente con quien se reunió en su propio apartamento, estando bajo custodia del SEBI, era enorme. Y Estados Unidos estaba apostando a eso, ¿no? El resultado de eso obviamente no fue satisfactorio. No por el momento, pero podría seguir apostando a esa opción. Exacto. Y siguen conversaciones, siguen canales, pero ya obviamente estas personas están alertas y toda la cosa, la persecución. Pero yo lo que creo es que ahora tiene que haber una reingeniería de estas cosas, ¿no? Es decir, antes estaban enfocándose en esta situación, Estados Unidos curiosamente decide quemar las naves, decide revelar que estaban hablando con Padrino, estaban hablando con Christopher. ¿Por qué crees que hicieron eso? Bueno, porque ya vieron que ya eso estaba agotado. Claro, vieron que esas personas no iban a honrar su palabra. Pero yo te preguntaba, ¿crees que ha bajado la probabilidad de, por ejemplo, que Trump ordene unos bombardeos selectivos para quebrar al alto mando militar venezolano? Yo creo que Estados Unidos ve que tiene todavía otras opciones. Y te voy a explicar lo que yo creo, de acuerdo a la información. Por ejemplo, hay todavía, y eso lo ha dicho Trump también, hay otro tipo de sanciones más severas. Una de ellas, por ejemplo, es designar a Venezuela como un estado terrorista, ¿no? Eso sería muy bueno. Otra sería un bloqueo naval que impide el tráfico de petróleo a La Habana, ¿no es cierto? Exacto. Pero con el tema de la declaración de estado terrorista, ya conviertes este problema en un problema policial. Y de amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Claro, pero me refiero a que ya tú tienes, por ejemplo, si dices, esto es una organización criminal, ¿no? Entonces, los cabecillas son criminales. Y entonces hay que ponerle un botín en la cabeza a todo ello. Bueno, eso sería genial. Y luego, entonces, ya no se trata de operaciones militares, de bombardeo, sino de captura. A eso iba. ¿Quién determina que Venezuela es un estado terrorista? ¿Quién toma la decisión? El Departamento de Justicia. Hay una discusión desde hace tiempo. El Departamento de Justicia. Que ha sido frenada, digamos, porque es una medida extrema. Pero que podría reanudarse. Bueno, es una de las opciones sobre la mesa. Tú sabes bien... Que no es militar, exactamente. Que no es militar, es policial. Es policial y permitiría, por ejemplo, la DEA. Exacto. Hay organismos, hay cuerpos. Mira, por ejemplo, el Pentágono tiene fuerzas especiales con la DEA, que han actuado, por cierto, en Centroamérica para capturar capos de la droga. Exacto. Bueno, en Venezuela tenemos... Abundantes. Abundantes. Tú sabes que el 8 de marzo pasado, estamos hablando de hace dos meses, el 8 de marzo, el Departamento de Justicia, en la Segunda Corte Superior de Nueva York, encauzó criminalmente a Tarek El Aysami. Tarek El Aysami, su papá Carlos, su hermano Faré, su primo Hassam, por narcotráfico. Este es el segundo capo de la dictadura venezolana, después de Reverol, acusado criminalmente por el Departamento de Justicia. Bueno, el Bernardo también ha sido acusado por el Departamento de Justicia. ¿Y tú crees que eso podría derivar en unas órdenes de arresto? Yo creo que ya hay emitidas órdenes de arresto. Sobre todo, por ejemplo, con el caso de... Porque mira, una vez que hay una acusación criminal, es porque entonces se presentaron frente a un gran jurado en secreto, unas evidencias y unos testigos. Sí. Una vez que se decide que efectivamente hay una acusación, entonces el siguiente paso es emitir una orden de captura como la hay, por ejemplo, contra otras personas, como... hay un narcotráficante importante que se llama Pedro Luis Martín, Diosdado Cabello, Tarek El Aysami. ¿Tú estás seguro que hay una orden de captura contra Cabello expedida por el Departamento de Justicia? Tiene que haberla, porque una vez que se hace una acusación y que se demuestra que hay culpabilidad en lo que se está haciendo, inmediatamente, o sea, es una... tiene que presentarse a la justicia. Sí, sí, pero tú tienes que haberla, me deja dudando, porque mis fuentes me dijeron que eran solo dos los encauzados criminalmente con orden de arresto, Reverol y El Aysami. Mira, en el caso de Diosdado... Lo que hay es sanciones contra Diosdado, ¿qué es distinto? No, hay dos investigaciones criminales abiertas, en curso, selladas, obviamente, no es público, en la Fiscalía de Nueva York y en la Fiscalía de Miami, en el caso de Diosdado. ¿El testimonio de Carvajal, el pollo Carvajal, puede ser demoledor contra Cabello? Carvajal también tiene dos casos, en Nueva York y aquí. Mira, puede ser tremendamente demoledor... Sí, yo también creo. ...porque yo he visto, por ejemplo, informes... Ese señor, Hugo Chávez, él era una persona muy leal a Hugo Chávez. ¿Cabello estamos hablando? No, 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 Carvajal. Carvajal. Carvajal era un tipo que Chávez le dijo, necesito que investigues a todo mi entorno íntimo, incluyendo mis familiares, para saber en qué están robando, cómo están robando, dónde están guardando la plata. Sí. Entonces, yo he visto un informe en el cual él le rinde cuentas a Chávez y le dice, estas personas tienen este dinero en este banco, aquí están las cuentas. Entonces, hay decenas de cuentas en Andorra, en el Banco Nacional de Islas Caimán, en los bancos centrales, por ejemplo, de Bolivia, de Ecuador, de Cuba también, de Nicaragua, y luego otros bancos en Suiza, ¿no? Esta persona tiene esa información. Y a pesar de que esas cuentas pueden haber sido vaciadas, siempre se puede hacer lo que se llama una ingeniería al reverso. O sea, puedes averiguar a dónde fue a parar ese dinero y quién está metido en esas redes. Pero eso es solamente la parte del dinero, ¿no? Luego está la otra parte de cómo opera el tráfico de drogas dentro del gobierno de Venezuela. Déjame hacerte una pregunta que quizás más de un televidente se está formulando a esta altura de nuestra conversación. Si ya hay unas órdenes de captura, de arresto contra Cabello, la ISAMI, Reverol, y otros capos de la narcodictadura de tu país, ¿tú crees que es posible, que es viable, que Trump en algún momento diga vayan y captúrenlos y tráiganlos de vuelta para someterlos a la justicia aquí? Es decir, extraditarlos a la fuerza de Venezuela, como se hizo en su día con el Chapo. ¿Crees que eso es posible o no? No. Yo sí creo que es posible, ha ocurrido, por ejemplo, ha ocurrido en Honduras, pero siempre tiene que haber una aprobación del gobierno... Local. Local. El tema del Chapo, el gobierno mexicano ayudó, claro. El tema es que cómo podría colaborar Guaidó con las fuerzas de seguridad para apresar a esos... Solamente necesita darle la orden. En el caso de Honduras, por ejemplo, unas fuerzas especiales entraron del Pentágono junto con la DEA en territorio hondureño y ellos hicieron el trabajo. O sea, Guaidó tendría que darle la orden al Departamento de Justicia para que entren a capturar a esos narcotraficantes. Eso es así. Y ellos no van a hacerlo sin esa autorización. ¿Y Maduro podría estar también acusado, encausado criminalmente? Tenemos a dos sobrinos de su esposa Cilia, que han sido condenados a 18 años de cárcel por tratar de meter 80 kilos de cocaína a este país, ¿no? Bueno, Maduro está mencionado en una de las últimas investigaciones de esta operación de los 1.200 millones de dólares donde está también el empresario Raúl Gorín, está otro grupo, ¿no? Francisco Convide, etc. Él está también ahí incluido en esa investigación, pero es una investigación de lavado de dinero. Lo que yo escucho de esas fuentes, particularmente aquí en la Fiscalía, en la Fiscalía de Nueva York y de aquí, es que también hay investigaciones por narcotráfico. Con lo cual, te hago esta última pregunta. ¿Cuál de estas tres opciones crees que, si acaso, ojalá, va a ocurrir en los próximos 12 meses largos? Una es una operación del Departamento de Justicia y la DEA para capturar a tres o cuatro cabecillas de la narcodictadura venezolana y traerlos aquí. Otra, que se mejoran los incentivos, las recompensas monetarias y se consigue que unos generales hagan lo que Padrino López no hizo. Y la tercera, que la Administración Trump, frustrada por la falta de resultados, ordena unos bombardeos selectivos para quebrar la lealtad del alto mando militar a Maduro. ¿Cuál de esas tres crees que es más probable que ocurra? Puede ser una combinación. Y aquí hay que entender un tema bien interesante que se llama, es el tema de la amenaza creíble. Yo creo que cuando tú planteas que puede haber una acción militar, ese solo efecto de la movilización, sin que necesariamente tengas que llegar a usarlo, puede producir un efecto devastador. Cierto. Y esa carta, la de la amenaza creíble, no se ha jugado todavía. No, no se ha jugado. Hay gente que ha recomendado, por ejemplo, yo conozco diplomáticos que han sugerido la idea de mover un portaaviones y llevarlo a Curaçao, por ejemplo. ¿Por qué no? Esa es una de las opciones. ¿Cuál de las tres le aconsejarías tú al presidente Trump? Mira, yo creo que hay que producir, o sea, los niveles de involucramiento dentro del delito en Venezuela, ¿no? O sea, todas estas personas están... hay una cosa importante, disculpa que... Trata de responder mi pregunta. Sí, pero lo que quiero, para que puedas entender, para estas personas, el narcotráfico, el lavado de dinero, es una tarea revolucionaria, ¿no? Entonces, todo eso está absolutamente podrido y además se han dedicado a armarse durante mucho tiempo. Es decir, como quiera que sea la solución, aún tratando de que sea lo más diplomática posible, va a haber violencia. Sí. Va a haber violencia. Bueno, y como tú no me has contestado, yo contesto por mí. Yo de esas tres opciones le diría bombardeos selectivos todavía... Pero bombardeos, ¿dónde? Entonces, el problema es que ellos no quieren atacar al mismo ejército que van a necesitar, o que va a ser necesario para reconstruir Venezuela. Bueno, si tú haces una pregunta, déjame que yo la conteste, pues, o tú haces la pregunta y tú te contestas también. ¿Bombardeos, dónde? Bueno, Trump en alguna ocasión ordenó bombardear aeropuertos militares en Siria. O sea, podrías bombardear aeropuertos militares en lugares estratégicos de Venezuela. O fábrica de químicos también lo hizo. Podrías bombardear instalaciones donde hay baterías antiaéreas rusas. Yo no te digo bombardear fuerte tiuna, pero sí desactivar a toda la aviación venezolana. O sea, estallar a casi todos los cazabombarderos vetustos. Pero yo la opción que sugeriría, dado que tú no has elegido una de las tres, es seguir con los premios y las recompensas monetarias, pero ofrecerles mucho dinero. Pero, mira... O sea, si esos militares están vendidos, hacerles una oferta mejor. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Una oferta que no sean capaces de rehusar. Exacto. Y yo creo que... 100 millones de euros. Y yo creo que en este momento en Venezuela no hay lealtades ni ideológicas... Cero. ...ni políticas, ni nada. Es la sobrevivencia pura y dura. Es el salvaje oeste donde es la teoría de sálvese el que pueda, ¿no? Castro, regresa pronto, que te necesitamos. Eres un campeón. Y quería decir que Castro ha fundado un portal en internet titulado www.primerinforme.com. Allí Castro Cando está subiendo todo lo que sabe. No dejen de entrar. Ahí está en la pantalla. Primerinforme.com. Es un periodista de altísimo nivel. Un aplauso para él. Gracias.